¡Suscríbete al canal! Solo me tienes que ver, soy un rayo sobre mi skate Ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con Satan Skate Ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con Satan Skate Nadie me puede frenar, siempre estoy buscando más Soy un rayo sobre mi skate Esta noche te veré, sobre ti acabaré Soy un rayo sobre vos también Ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con Satan Skate Ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con Satan Skate 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 Soy el mejor tomando malas decisiones Y río para no llorar Cuando me ahogo entre mis miedos y temores Te necesito tanto acá Y mirando el escalón de atrás Seguro tropiezo con lo que vendrá Soy el mejor en tomar decisiones de mierda Por cuánto tiempo voy a soportar perder Se me está haciendo costumbre Sé bien que el tiempo pasa y sigo lamentando Aquel día en que te acepté Y sigo acá, trato de soportar Mi soledad y las consecuencias De mi elección y de mis caminos La sombra de mi verdad Los juro de ser quien soy Soy el mejor tomando malas decisiones de mi Soy el mejor tomando malas decisiones No sirve seguir pensando en lo que quedo atrás Cristo al frente para divisar La contracorriente que me quiere arrastrar Sin pensar dónde todo va a parar No puedo siempre aferrarme a lo que pasó Ya no soy el mismo de ayer Un idiota ya con algo de experiencia Para poder decidir qué hacer Oh, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? No voy a seguir pensando en quién me traicionó No merece ni mi tiempo ni mi amor Su lugar lo ocupa hoy la gente que quiero Que con un abrazo llena de color Que con un abrazo llena de color Mucho amor Forte Música Positions never meant anything to me Well, I'm not crazy Well, that's not true, I've got a bit And a guitar and a dog named A Herbis is on my floor That's right, I've got a floor So what, so what, so what I've got pockets full of Kleenex and Lino holes Where everything important to me Just falls right down my leg And onto the floor My closet friend, Linoleum, Linoleum Supports my head Give me something to believe That's me on the beat side, come in the sand Metal nether in my hand Sporting a pocket full of shit That's me on the street with a ukulele under my shin Playing with a grin Singing GVH That's me on the back of the bus That's me in the cell That's me inside your head That's me inside your head That's me inside your head It's alright to tell me What you think about me I won't try to argue Or hold it against you I know that you're leaving You must have your reasons This season is calling And your pictures are falling down The steps that are retraced The sad look at your face The timing and structure Did you hear he fucker A day in a home brochure I'm writing the report I'm losing, I'm fading When I move, I'm flailing now And it'll happen once again I'll turn to a friend Someone that understands As it's true, the master plan But everybody's gone And I'll be here for so long Two faces on my own Well, I guess this is growing up And maybe I'll see you at a movie See previews show up And we'll die on the arm of that guy And I'll smile, you'll wait We'll pretend it's okay That you're right, it won't last When he's gone I won't come back And I'll happen once again You'll turn to a friend Someone that understands As it's true, the master plan But everybody's gone And you'll be here for so long Two faces on your own Well, I guess this is growing up 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 Well, I guess this is growing up